El objetivo del filtro hidráulico es prolongar la vida útil del sistema al mantener a los contaminantes perjudiciales fuera del fluido hidráulico. Examinemos los componentes de un filtro de rosca, típico para entender mejor cómo funciona un filtro hidráulico. Los componentes principales son conjunto de placa base, tapa inferior, tubo central, medio filtrante, tapa superior, resorte de compresión y la cápsula. El fluido entra aquí, pasa por el medio de filtración, pasa a través del tubo central y entra al sistema. Los factores que determinan el filtro hidráulico apropiado a ser instalado incluyen los siguientes. La presión de servicio del sistema. El lugar donde se usará el filtro. El tipo de fluido utilizado. El caudal necesario para el funcionamiento del sistema y el grado de limpieza del fluido o código ISO requerido para la aplicación específica. Los sistemas hidráulicos vienen en muchas configuraciones y pueden ser de diseño simple o complejo. Los sistemas hidráulicos para servicio pesado actuales funcionan a presión más alta y con menos tiempo de ciclo que nunca, lo cual aumenta las exigencias y la sensibilidad de la contaminación del sistema. Baldwin ofrece una amplia variedad de filtros hidráulicos de baja, mediana y alta presión para satisfacer cualquier configuración del sistema hidráulico. Los filtros hidráulicos de baja presión tienen una presión de servicio de hasta 150 PSI y una presión de ruptura de hasta 300 PSI. Los filtros hidráulicos de mediana presión tienen una presión de servicio de hasta 500 PSI y una presión de ruptura de hasta 1000 a 1500 PSI. Los filtros hidráulicos de alta presión tienen una presión de servicio de hasta 3000 PSI y una presión de ruptura de hasta 6000 PSI. Los sistemas hidráulicos están utilizando una mayor cantidad de filtros. A menudo se requieren varios filtros en distintos lugares del sistema en vez de uno solo, debido a la mayor sofisticación y al uso de componentes sensibles y de tolerancia estrecha. Estos filtros incluyen filtros del lado de succión, filtros del lado de presión, filtros del lado de retorno y filtros fuera de línea. Los filtros del lado de succión ubicados antes de la bomba hidráulica protegen a la bomba contra contaminantes en el fluido. Pueden situarse en la línea entre el depósito y la bomba o ser una malla de alambre en el extremo de la línea de captación del depósito. Algunos fabricantes no recomiendan el uso de filtros del lado de succión ya que pueden producir erosión por cavitación. En caso de usarlos, instale un filtro de malla de alambre de alta clasificación micrométrica. Los filtros del lado de presión se instalan corriente abajo de la bomba hidráulica, limpian el fluido que sale de la bomba y protegen a los componentes más costosos y sensibles, tal como válvulas y actuadores, contra los contaminantes de la bomba. Los filtros del lado de presión pueden soportar la presión del sistema y su tamaño es adecuado para el caudal circulante. Los filtros del lado de retorno, situados entre la válvula de control y el depósito, son los últimos componentes a través de los cuales pasa el fluido antes de retornar al depósito. Capturan los residuos de desgaste de los componentes funcionales del sistema y los contaminantes que entran a través de los sellos gastados del vástago del cilindro. Los filtros fuera de línea se utilizan en un sistema externo de filtración instalado adicionalmente al sistema hidráulico para filtrar el fluido del depósito, independientemente de los otros filtros del sistema. Este sistema incluye una bomba de circulación separada y un motor eléctrico que bombea continuamente el fluido fuera del depósito a través del filtro y retorno al depósito, manteniendo el fluido constantemente limpio. También se ofrecen respiraderos interiores situados en el depósito que impiden la entrada de contaminantes y mantienen la presión atmosférica. Los respiraderos impiden la entrada al depósito de humedad y de contaminantes de más de 3 micrones. El uso de un respiradero es una buena idea ya que la mayoría de los contaminantes entran a través del depósito. Se utilizan muchos tipos de fluidos en los sistemas hidráulicos, pero pueden clasificarse en tres categorías principales. Fluidos en base a petróleo, los fluidos resistentes al fuego y fluidos biodegradables. Los fluidos en base a petróleo son los más comúnmente utilizados en los sistemas hidráulicos actuales. Tienen buena lubricidad, son económicos y son fáciles de obtener. La mayoría de los fluidos en base a petróleo contienen aditivos para ayudar a prevenir herrumbre, oxidación, espuma y desgaste. Las desventajas de los fluidos en base a petróleo son su bajo poder ignífugo, alta toxicidad y escasa biodegradación. Los fluidos resistentes al fuego se utilizan en condiciones de alto riesgo de incendio, tal como en las acerías, operaciones de soldadura y minería subterránea, donde existen posibles causas de ignición, como llamas expuestas, chispas o metales calientes. Los fluidos biodegradables están adquiriendo popularidad, especialmente en aplicaciones donde las filtraciones y derrames de fluido podrían tener un impacto negativo en el medio ambiente. Las aplicaciones más comunes son las maquinarias agrícolas, forestales, de minería y construcción, embarcaciones y equipos marinos y proyectos de perforación en alta mar. Cuando seleccione un fluido hidráulico, siga las recomendaciones del fabricante del equipo, ya que fue diseñado para propiedades específicas de dicho fluido. Sin el fluido apropiado, los sellos pueden tener fugas, dilatarse o desgastarse prematuramente. Esto puede generar calor, sobrecalentar el fluido y facilitar la entrada de contaminantes al sistema. El calor excesivo puede incluso descomponer el fluido. El flujo de fluido en el sistema también influirá en la elección del filtro. Es importante usar un filtro de tamaño adecuado para cumplir con los requisitos del sistema, Ya que la velocidad del fluido a través de un medio filtrante es limitada, un sistema con mayor velocidad de flujo necesitará filtros más grandes que un sistema de menor velocidad. Si el filtro es demasiado pequeño, no podrá manejar la velocidad de flujo del sistema y causará una caída excesiva de presión. Esto podría reducir el flujo de fluido del lado de salida del filtro y los componentes no lubricados se calentarían. Si el filtro es demasiado grande, necesitará más fluido y será más costoso reemplazarlo. El recuento de partículas es el método más común para determinar el nivel de limpieza del fluido de un sistema. La mayoría de los fabricantes utiliza el código ISO 4406 para determinar la cantidad de partículas de más de 4.6 y 14 micrones presentes en una muestra de fluido de volumen conocido, habitualmente un mililitro o 100 mililitros. Por ejemplo, un fabricante de válvulas hidráulicas de cartucho puede recomendar un nivel de limpieza ISO de 18-16-13 para su producto. 18-18 el rango de número de partículas de más de 4 micrones. 16-18 el rango de número de partículas de más de 6 micrones. 13-18 el rango de número de partículas de más de 14 micrones. En este ejemplo, para satisfacer las especificaciones del fabricante, una muestra de un mililitro de fluido debe contener no más de 1,300 a 2,500 partículas de más de 4 micrones. 320 a 640 partículas de más de 6 micrones y 40 a 80 partículas de más de 14 micrones. Un filtro hidráulico también tiene requisitos de rendimiento para asegurar que cumpla o supere los requisitos del fabricante originales y del cliente. Estos requisitos incluyen el grado de restricción o resistencia al flujo de fluido causada por el filtro y la cantidad de contaminantes que el filtro necesita retener para cumplir con las expectativas del intervalo de servicio. Además, el filtro debe poder funcionar a favor y no en contra del sistema. Esto significa que debe crear la resistencia mínima al flujo y mantener la alta eficiencia requerida para proteger el sistema. La resistencia al flujo aumenta a medida que el elemento filtrante se contamina. El filtro debe tener suficiente capacidad de retención de residuos para cumplir con las expectativas del intervalo de servicio. Cuando seleccione un filtro, es importante notar y entender las clasificaciones de rendimiento. El rendimiento total se expresa mediante clasificación en micrones, relación beta, eficiencia y capacidad. La clasificación en micrones de un filtro es la medida del tamaño de contaminante que puede ser capturado eficientemente. Típicamente, los filtros capturan contaminantes en el rango de 3 a 30 micrones. A pesar de su tamaño microscópico, estos contaminantes pueden causar graves daños al sistema. Recuerde que el tamaño de algo tan pequeño como un cabello humano es de 50 micrones. La relación beta describe la eficiencia de un filtro para atrapar partículas de un cierto tamaño. Se efectúa una prueba de pasadas múltiples para contar el número de partículas de un tamaño dado antes y después del paso del fluido a través del filtro. Esta información se convierte en la relación beta mediante esta fórmula. En este ejemplo, el nivel de 10 micrones, el número de partículas corriente arriba del filtro es de 2,000. Este número se divide por el número de partículas corriente abajo del filtro, que es de 1,000. Por lo tanto, al nivel de 10 micrones, la relación beta del filtro es de 2. Se calcula la eficiencia restando 1 a la relación y dividiendo dicha cifra por la relación beta. Este número se multiplica por 100. En este ejemplo, la eficiencia es de 50%. Esta es la clasificación de eficiencia nominal. Predominantemente, la eficiencia está determinada por el medio filtrante. Un medio más restrictivo filtrará una mayor cantidad de partículas y partículas más pequeñas, aumentando así la eficiencia del filtro. Sin embargo, el mismo medio restrictivo puede reducir la capacidad del filtro. La capacidad es la cantidad de contaminantes que el medio filtrante puede retener antes de que los poros se obstruyan e interrumpan el flujo apropiado del fluido a través del filtro. Los medios altamente restrictivos que aumentan la eficiencia reducen el flujo de fluido y por lo tanto la capacidad. Por lo tanto, a medida que la eficiencia aumenta, la capacidad típicamente disminuye. Eso significa que un filtro con alta capacidad puede ser menos eficiente. Debido a esto, los filtros deben ser capaces de extraer las partículas nocivas y al mismo tiempo dejar de circular el caudal apropiado. Es importante entender la correlación entre capacidad y eficiencia al seleccionar un filtro. El resultado de usar un filtro de alta eficiencia y baja capacidad podría ser el aumento de la frecuencia de cambio. Por otra parte, un filtro de alta capacidad con baja eficiencia puede producir una falla prematura del sistema debido a que captura menos contaminantes nocivos. A menudo, lo mejor es mantener un punto intermedio entre eficiencia y capacidad. Cuando compare productos similares de fabricantes de filtros distintos, solicite los resultados comparativos de las pruebas estandarizadas. Los fabricantes de equipos originales han trabajado con la industria de los filtros para definir símbolos que representan las normas de pruebas aceptadas en la industria para la comparación de filtros. Los filtros hidráulicos tienen diagramas que muestran las especificaciones mínimas de rendimiento requeridas para cumplir con las expectativas del intervalo de servicio. Estos símbolos ayudan a asegurar que se utilice un filtro que brinde la protección exigida por el fabricante original del equipo para el tipo de aplicación que corresponda. Dichos símbolos habitualmente hacen referencia a las especificaciones de una prueba establecida o aprobada por una asociación o sociedad profesional reconocida en la industria, tal como la ISO, Organización de Normas Internacionales, la NFPA, Asociación Nacional Hidráulica, o la SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices. Todas estas organizaciones trabajan para establecer o mejorar normas de prueba de los componentes del sistema hidráulicos, tal como los filtros, y presentar los resultados. Esto es importante al evaluar las clasificaciones de rendimiento de las distintas marcas de filtros. Los cuatro criterios principales de rendimiento de los filtros son capacidad y eficiencia, integridad estructural, resistencia al colapso y resistencia al flujo. La capacidad y eficiencia se determinan mediante la prueba de pasadas múltiples ISO 16889. Este símbolo indica la capacidad de retención de contaminantes en gramos del filtro en condiciones de prueba de laboratorio, la eficiencia o relación beta para extraer contaminantes y la velocidad de flujo a la cual se evaluó el filtro. En este ejemplo, el filtro tiene una capacidad de retención de 85 gramos de contaminante estándar. La relación beta del filtro tiene una eficiencia de al menos 50% para extraer partículas de 10 micrones o mayores. Y la velocidad de flujo del fluido a la cual se evaluó el filtro es de 1.2 litros por segundo o aproximadamente 20 galones por minuto. La integridad estructural o punto de burbujeo se determina mediante la prueba ISO 2942. Esta prueba garantiza que no haya fugas en el medio filtrante debido a orificios o a defectos de fabricación. El elemento filtrante se sumerge en un fluido de prueba y se presuriza lentamente hasta que aparezcan burbujas. En una prueba positiva pasarán burbujas a través del medio filtrante a una presión relacionada con la eficiencia del mismo. En este ejemplo el filtro tiene un punto de burbujeo mayor de 0.75 kilopascales. La resistencia al colapso se determina mediante la prueba ISO 2941. Este símbolo ayuda a asegurar que el sistema sea confiable al definir la presión diferencial mínima aceptable a la cual se producirá una falla estructural del elemento filtrante. Cuando un filtro comienza a obstruirse con residuos o durante los arranques en frío aumenta la diferencia de presión entre la entrada o lado de fluido sucio y la salida o lado de fluido limpio. Esto puede causar el colapso del filtro que a su vez forzará al fluido sin filtrar y los componentes dañados del filtro a circular por el sistema. En este ejemplo la presión mínima requerida para colapsar el filtro es de 1380 kilopascales. La resistencia al flujo o presión diferencial máxima indica la presión diferencial máxima permitida de un elemento filtrante limpio evaluado a un valor de flujo y viscosidad predeterminados. La resistencia al flujo en el filtro es muy importante ya que afecta directamente la vida útil del mismo. Algunos sistemas hidráulicos contienen una válvula de desvío. Si el filtro es demasiado restrictivo la válvula de desvío se abre y permite que el fluido sea derivado alrededor del filtro. La válvula de desvío está situada en el filtro o en otro lugar del sistema hidráulico. A medida que el tiempo de desviación del filtro aumenta también aumenta el nivel de contaminación en el sistema y el riesgo de falla por contaminación. En este ejemplo la restricción inicial o presión diferencial causada por el elemento filtrante debe ser inferior a 120 kilopascales para un fluido de viscosidad de 450 centi-stokes y una velocidad de flujo de 1.2 litros por segundo. Hay que considerar muchos factores en la selección del filtro hidráulico y Baldwin ofrece una extensa línea de filtros hidráulicos que cumplen con los requisitos de rendimiento de todos los tipos de sistemas en operación. Los filtros hidráulicos de rosca tal como la serie BT-287 de Baldwin típicamente se utilizan del lado del retorno del sistema hidráulico de baja presión. Con la introducción de la línea de productos hidráulicos PureForce Baldwin proporciona una alternativa para los sistemas hidráulicos de mediana presión. La línea de productos PureForce consiste en filtros, bases e indicadores autocontenidos que permiten a los usuarios personalizar los sistemas de filtración para satisfacer sus necesidades individuales mediante una combinación de bases, indicadores y una selección de filtros hidráulicos de alta calidad. Los filtros de cartucho tal como la serie H-9000 de Baldwin con medio sintético se utilizan en aplicaciones de alta presión. La selección del filtro más adecuado para un sistema hidráulico es esencial para elevar al máximo la vida útil en servicio y minimizar los costos de operación. H-9000 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 H-9000